En la ceremonia, desarrollada en la sede central de la Universidad Santo Tomás, el cónsul de la República Popular China en Iquique, Chen Ping, destacó la importancia que tiene para su país el trabajo del gobierno comunal en materia de integración económica y sociocultural. Resaltó, en especial, la gestión que realiza el municipio en suscribir acuerdos con instituciones académicas, ya que son el punto de partida para seguir potenciando las operaciones comerciales del gigante asiático en la región de Tarapacá. Yo conozco a los dos alcaldes, Soria, los dos prestan mucha importancia a las relaciones con China, al desarrollo de aquí, de esta comuna, entonces han pensado en hacer muchas cosas para aportar estas relaciones entre China y Iquique. Así que el apoyo en este sentido a la enseñanza gratuita de la Universidad de Santo Tomás de idioma chino, yo creo que acierta. Asimismo, Chen Ping destacó un importante rol que cumplen Iquique, su puerto y su zona franca a la hora de hablar de las relaciones económicas entre Tarapacá y la República Popular China y cómo han servido de nexo entre el gigante asiático y Sudamérica. Es una plataforma comercial del comercio entre China y América del Sur, sirve de importación y reexportación, así que muchos chinos trabajan aquí, al mismo tiempo ellos también aportan al desarrollo económico y social de la región de Tarapacá y también de Arica. Entonces, sí, la importancia es muy notable, sirve de enlace comercial entre China y el continente sudamericano. Yo creo que el puerto es algo fundamental para el desarrollo comercial entre Asia Pacífico y América del Sur. Así que esperamos que funcione a lo máximo para trabajar, para que sea una plataforma idónea de distribución de mercancías. Por su parte, Juan Carlos Carreño, rector de la sede Iquique de la Universidad Santo Tomás, destacó que este acuerdo se venía conversando desde la administración de Jorge Soria Quiloga y valoró que un estamento como la municipalidad se involucre en este tipo de iniciativas que entrelazan culturas, pero que también llevan consigo una visión de futuro sobre las relaciones económicas entre nuestra región y China. Tal cual lo comentaba el alcalde Mauricio Soria, tienen que haber personas que sepan conectarse y hablar en el chino mandarín, tal cual me dice que ya hay un funcionario. Le da la importancia, la trascendencia que significa poder empezar a conversar con ellos, poder salir al cono de Latinoamérica y poder también estar en China y poder entender su lenguaje. Eso es tremendamente importante. Por lo tanto, para mí el paso que estamos dando hoy día es vital. Quizás no se perciba en toda su cabalidad el día de hoy, pero debemos darnos cuenta que estamos logrando de verdad comenzar a tener una relación con China como no la hemos tenido antes. Nuestro comercio internacional depende mucho de China. Entonces, en nuestra zona franca, su interacción es con China. Si nosotros tenemos gente que se prepare, que esté mejor preparada para poder lograr comunicarse, para poder entender cómo funciona China, es mucho mejor y nos da una potencialidad enorme para poder generar los negocios y también podernos relacionar culturalmente. Así que para nosotros como ciudad estamos muy felices de que este Instituto Confucio, a través de la Universidad de Santo Tomás, se pueda gestionar clases gratuitas de chino mandarín. Iquique es la ciudad con más tiendos en Chile, en proporción a su número de habitantes. Y los lazos culturales se remontan a fines del siglo XIX, por lo que este curso gratuito de chino mandarín viene a consolidar más de un siglo de historia en común. Los interesados en inscribirse deben llamar al teléfono 572-512200 de la Universidad Santo Tomás.